Un día nos hizo vibrar Se casó en el que recibía el novio En los maravillos, en los que de esas Revejándose con un puñito de alas Fue la pesadilla de mi hijo a mi Cuando nos vendieron junto a los ciudadanos Nosotros imaginamos Y volvemos a vivir Ahora vayas a pedir que te perdoné Pero no quizás te para perdonar Volvimos a enseñar que un millón de colores No voy a volver nunca más Cuando una mujer me siguió girar No hay nada en la tierra que hay